Desde a los pocos minutos, el sol salió de nuevo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? Los soles salieron. ¿Cuál es el sol? El sol. Todo el resto es sintagma verbal, predicado verbal. De nuevo un sintagma preposicional. Otra vez, de nuevo. Bueno, puede ser de frecuencia. A los pocos minutos de tiempo. Pedro Rodríguez. Era un hombre muy nervioso. Vienen eso, pero vienen eso de otra manera. ¿Tú tienes matemática? Regalito. Así que no os vale. Os vale la solución, pero como está hecho lo tenéis que hacer por arriba de atrás. Muy nervioso. Entonces, el verbo es era, sujeto es, Pedro Rodríguez. Era un hombre muy nervioso. Es un predicado nominal. Sintagma verbal, predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene el verbo ser, estar o parecer, forma copulativa. Un hombre muy nervioso. Es un sintagma nominal. Que está formado por un determinante, un nombre, un adverbio de cantidad y un adjetivo. Alguien podría poner aquí complemento del nombre. ¿Vale? ¿El qué? Muy nervioso, es un complemento del nombre. Mi hermano Esteban. ¿Qué? Estuvo enfermo el lunes. Mira, no se puede hacer algo cuando la persona que lo quiere hacer está deseando irse. ¿Vale? No se puede. Tú no quieres estudiar. ¿Vale? No, 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 no. Pues estudia, venga, ponte a estudiar. ¿Quieres? No, pues ponte a estudiar. No, 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 no. Ponte a estudiar. No, estudiate. Voy a dar un folio en blanco. Y me lo va a escribir. Venga. ¿Otra cosa que tengas que estudiar? ¿Qué más tienes que estudiar? Mira que fácil. ¿Tú quieres estudiar o no? Ponte. ¿Que te quieres ir? Te va. ¿Que todo te... Es que hay que estudiar, hay que limitar el tiempo. No, mire. ¿Tú cuántas horas estás en la feria? Seguías. ¿A qué hora salís y ahora te recogías? ¿No te acuerdas? ¿No? Venga, a un esfuerzo. Sí, sí, a un esfuerzo. Sí, sí, te acuerdas. Venga, a un esfuerzo. Sí, que sí. La playa. ¿A qué hora vas a la playa? ¿No vas a la playa? No vas a la feria. No vas a la playa. ¿Ves la tele? ¿A qué hora vas a la piscina? ¿A qué hora te recoges? ¿A qué hora te recoges? ¿A qué hora te recoges? ¿A qué hora tienes por tu casa? No sé. ¿Me quieres responder? Es que creo que me estás mintiendo. Entonces me voy a enfadar, ¿vale? ¿Tú quieres que me enfade? Vale, pues respóndeme, por favor. ¿Y a qué hora vas a la piscina? ¿Cuánto tiempo estás allí? ¿Cuánto tiempo estás allí? ¿Y no puedes estar estudiando al mismo tiempo? Digo que si puedes estar en la piscina, puedes estar estudiando. Digo, a lo mejor no se puede. Estuvo enfermo el lunes. El verbo es estuvo. Estuvo enfermo el lunes, el sujeto es mi hermano Esteban. Estuvo enfermo el lunes, sintasma verbal, predicado nominal. Enfermo, sintasma adjetival, atributo. El lunes, sintasma nominal, complemento de justicia de tiempo.